2 de noviembre, año 2024. ¿Con quién vives? Con mi hijo, Juan Pablo, de 17 años. Juan Pablo, 17. ¿Qué te pasó con el papá de Juan Pablo? Cuando estaba embarazada, después de 8 años, se consiguió otra persona. ¿Después de 8 años de embarazo? Después de 8 años de embarazo. Llevamos 8 años juntos, quedé embarazada y al mes tenía otra persona. Entonces, después de 8 años, él se fue. ¿Cómo se llama él? Juan Fernando. Papá Juan Fernando. Estuvimos 8 años. Sí. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Quiero sanar mis miedos. Soy muy miedosa. Soy. Empecemos por romper esquemas. Ok. El ser humano maneja dos verbos con frecuencia. El verbo ser y el verbo estar. Ok. Soy forma parte de la esencia. Estar es algo que ahora está, luego no. Ok. No es permanente. Entonces... Hay situaciones que me generan miedo. Entonces, a veces tengo miedos. Pero no decir soy miedosa. Ok. ¿Los quitamos todos o le damos a alguno? Quiero quitarlos todos. Todos. Estoy ya programando. Los vamos a quitar todos. ¿Qué más? Tuve un abuso de parte de mi papá cuando tenía 10 años. Entonces, ahí voy a romper otro esquema. A los 10 años... Tuve... Esquema que voy a romper. ¿En serio? Un abuso de mi papá. Ajá. Voy a mirar si fue de ti que abusó a tu papá. Ok. Ya empiezo a romper el esquema. Ese pelo que ahora tienes, el que tenía la niña de 10 años. No. No. Porque lo han cortado y lo han tirado a la basura. Ajá. Ese esqueleto grande, talla 47, es el esqueleto talla 10 que tenía la niña. No. No. Ya estoy disociando. Por lo tanto, ese forro de piel que ahora tienes en ese esqueleto talla 47, no es el forrito de piel que tenía la niña. No. Esas muelotas grandotas que ahora tiene en tu bocota, son los dientecitos de la niña. No. Mire que estoy disociando. No. Y es ella la que responde. No es un método impositivo. Entonces, esa niña, como te das cuenta, hace mucho rato la desintegró la naturaleza. Ya me existe. Hace rato que esas células de la niña quedaron mezcladas con la tierra. ¿Quién sabe en qué basurero que hubo el pelo? Los dientes de leche, porque antes eran de leche, ahora ya son de chocolate y otra cosa distinta. Entonces, no fue de usted que abusó. De la niña sí, no lo podemos negar. Ok. Sí. Pero es que usted no es la niña. No, esa ya no soy yo. Ya no existe. ¿Y en qué consistió el abuso del señor ese a la niña? Él bebía mucho, era alcohólico. Momentico, yo escribo eso. Es importante. Era alcohólico. Era no. ¿Ya dejó de tomar o sigue? Sí, ya dejó de tomar. Era alcohólico. Peleaba mucho con mi mamá por eso y mi mamá se encerraba en la habitación y lo dejaba afuera. Peleaba mucho con mi mamá. Porque era muy infiel y bebedor. En esa época solo sabía lo del alcohol, no sabía lo de la infidelidad. Listo. Y en una ocasión, mi papá entró a la habitación, estando muy borracho, se acostó, se sentó al lado de la cama y empezó a tocarme. Y yo no fui. ¿A tocarme o a la niña? A la niña. Empezó a tocar a la niña. Y ella no fue capaz de decir que no. Lo único que hizo fue cerrar las piernas con fuerza y voltearse. Y después de un momento él se fue. Entonces lo único que hizo fue, tocó a la niña. Porque es que la palabra abusó es muy universal. Sí. Entonces la tocó. No fue una violación, fueron tocamientos. Entonces lo que tocó fue piel de las orejas de la niña. La vagina de la niña. Y no está hecha de la misma piel de las orejas, la misma piel. Ok. Mire y verá que es la misma. La piel no es distinta. Sí, es verdad. Y esa piel es simplemente el forro de ese esqueleto que está ahí, 206 huesos. Es verdad. Estamos achiquitando el problema porque la persona llegó con un problemón. Ajá. Y se lo vamos reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que el último quede tan chiquito que con un papirotazo lo tiramos lejos. Ajá. Entonces simplemente tocó piel de la niña, que es la misma piel de las orejas y de la nariz. Sí. Solo que está en el orinadero de la niña. Sí. Sí. Entonces vamos cambiando los términos. Es más fácil perdonar a quien tocó un orinadero que a quien tocó la vagina porque la vagina ya tiene un preconcepto distinto. Sí. Pero si miramos, es lo mismo. Ajá. Bueno. ¿Qué más afecta o afectaba a Paola? Le tengo muy, le, hay mucho miedo a la odontología y me afecta demasiado. ¿Miedo a la odontología? Tengo muchos problemas dentales en este momento y por el miedo me siento incapaz de pedir la cita. Listo. ¿Qué más? Mi mamá abusaba verbalmente muchísimo de mí. ¿Mi mamá me maltrataba? Sí, era muy humillativa. Maltrataba verbalmente. Sí. Y fue una mujer que fue muy humillada también por su mamá. Pues ahora lo sé. Humillativa. Mente. Humillativa. Sí. Rosalba. Ajá. Listo. ¿Qué más? Me sexualicé mucho casi toda la vida y me empecé a relacionar con los hombres desde el sexo, no desde el amor. Me sentía incapaz de relacionarme desde esa posición. Me relacioné con los hombres desde el sexo. Y eso de que casi toda la vida, eso puede que usted se lo haya creído, pero yo no. ¿Me hace decir que cuando era una bebecita de seis meses también hacía eso? No lo hacía. O de ocho años, yo sé que no. No lo hacía. Y no es toda la vida porque a su vida a usted le faltan 43 años y usted no puede jurar por cuáles. Y fue solamente hasta que tuve cáncer ahí que empecé a cambiar mis esquemas. Esa es. Me relacioné con los hombres un tiempo de mi vida, no casi todo, es muy distinto. Ok. Parte de mi vida. Hace dos años tuve cáncer y en ese momento tenía una relación de pareja en la cual interpreté las cosas de cierta manera que sufrí mucho y desde ahí me cuesta mucho volver a reactivar mi vida afectiva. Bueno, tuve cáncer. De cena. ¿Estabas en relación con quién, sin apellido? Juan. ¿Y qué pasó con Juan? Él tenía pareja. ¿Y tú sabías que él tenía pareja? Sí. Yo era la otra. Creo que mi papá hace más o menos unos 19 años dejó a mi mamá por otra persona. Creo que en mi inconsciente estaba la fantasía de que de pronto a mí también me iba a pasar eso. ¿Mi papá dejó a mi mamá? Por otra persona. Pues, por favor, ¿qué le hizo la otra persona a tu mamá? Imagínate, se alegró de un borrachito problemático. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Creo que eso es todo. ¿Hay rabias, enojos, resentimientos? Creo que eso fue lo que me generó el cáncer. Viví muy enojada toda la vida. Es que toda la vida. Todavía se duda. Todavía se duda. Perdón. Durante más o menos unos 37 años estuve muy enojada. Entonces, ¿qué diferencia 37 a 90? Sí, mucho. Entonces, ¿todavía hay enojos, todavía hay rabias? Creo que sí, porque a veces me ofusco muy fácil. Rabias. Me ofusco. Fácil. Explosiva. A veces, especialmente con mi hijo. Creo que es la persona que más me detona el enojo. Pues, ahora hay que perdonar eso, porque imagínate, Juan Pablo tiene 17 años. Fácilmente lo pierde. Está a punto de perderlo. Y es más fácil perder que recuperar. Sí. Vea, yo tenía, porque ya no, en mi consulta el escritorio que lo compré a Guillermo Vélez, que fue un alumno mío de Miami. Y él montó ese consultorio que ven en los videos. Se vino a Medellín a trabajar ya pensionado en dólares. Trabajó toda su vida laboral, la vida laboral en Estados Unidos. Y me vendió el consultorio con todo. Los cuadros, el escritorio. El escritorio tenía un rayón en el vidrio, en el cristal. Ese rayón fue muy fácil de hacer. Quién sabe, con algo diamante, algo lo pasó. Pero vaya, quite ese rayón. Abrele, pero es que yo me enojo muy poquitas veces con mi hijo, muy poquitas veces. Vea, un revólver dispara solo una bala. Una metralleta dispara muchas. Pero puede hacer el mismo daño un revólver que una metralleta. Depende a dónde pegue esa bala. Listo. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí. ¿Las quitamos todas o dejamos alguna? Quisiera quitarlas todas. Quisiera. Quiero. Una expresión del español que quiere decir... De pronto no. No me comprometo. Posiblemente sí, pero si cambio de parecer no. Voy a hacer lo mejor posible, pero posiblemente voy a fallar. Quiero quitarlas todas. Esas. Culpas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. ¿Cómo llama? Ay, se me olvidó el nombre. No, lo quería infinitamente. Mucho lo quería. O sea, en serio. O sea, mi mente es como que... Sentía una actitud por él increíble. Kiko, Francisco. No, en serio. Como que dijiste, mi mente se puso en blanco en el momento. Fue súper raro. Kiko. Mi abuelo Kiko. Él trabajaba en El Chavo. Sí. Vivía al lado de Don Ramón, por cierto. Murió mi abuelo Kiko. ¿El papá de quién? De mi papá. ¿Quién más ha muerto? Realmente mi familia ha muerto pocas personas. Pues mis cuatro abuelos ya fallecieron. Mis dos abuelos después de los 100 años y mis abuelas después de los 80 también, muy viejitas. Y murió una tía. ¿Cómo llama? Alba. ¿Hermana de quién? De mi papá. Bueno, con esto es suficiente. Ok. Otro esquema que estamos rompiendo. Que la hipnosis debía ser en el sillón prestado por Iván. Porque Iván era el que tenía un sillón muy cómodo, el diván. Ah, sí. Sí. No, ya se puede hacer en cualquier silla. Otro esquema. Que tenía que ser en media luz, musiquita suave fondo, que no podía pasar ni una mosca. No. Durante tres años hice esto que estoy haciendo en Almacenes Éxito. Adentro. Invitado por el almacén porque estaban vendiendo mi libro. Este es el autor del libro y está firmando libros y está haciendo una demostración. En pleno éxito de San Antonio, de Colombia. En tres éxitos. Durante tres años. Distintos. Y nunca apagaron las luces, nunca apagaron el altoparlante. Incluso una vez en uno de los almacenes, la persona encargada no me puso sillas. Y me tocó hacer las hipnosis de pie. No. Ajá. ¿Y se puede? Sí. Porque es que uno no se duerme. Ajá. Bueno, entonces cierra los ojos con hacer un ensayo. Pero preguntas no. Ya terminó en este momento las preguntas. Ya empecé yo el proceso. Voy a hacer un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida. Y me lo dices. Niña o grande. Triste o miedo. Cualquier cosa que recuerdes. Mientras yo cuento de uno a cinco. Uno. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. La tía Alba o el abuelo Kiko. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba pensando el día que nació mi hijo. ¿Estoy en el momento en que nace mi hijo? Estoy en la camilla. Me acaban de sacar de sala de partos y está ahí toda mi familia. Estaba mi papá, mi mamá, mis dos hermanas y mi cuñado. ¿Y estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Estoy alimentando a mi bebé. Estoy alimentando a mi bebé. Entonces, mientras disfrutas ese momento tan emocionante, co-creadora de la humanidad, acabas de dar origen a una rama de descendencia de la humanidad, co-creadora. Mientras disfrutas ese momento, vamos a otro momento en tu vida. Y me lo dices. Tengo en mi mente como una foto de cuando estaba en kinder. ¿Estoy en kinder? Tengo tres años y medio aproximadamente y estoy sentada, lista para la foto con el lápiz y el ábaco. ¿Y estás contenta? Estoy sonriendo. Entonces, sientes esa sonrisa, esa alegría por todo tu cuerpo. ¿Y cómo estás vestida? Tengo una camiseta blanca. ¿Tengo una camiseta blanca? No, no veo más. Bueno, alístate que ya van a tomar la foto. Mientras toman la foto, vamos a otro momento en tu vida. Uno, profunda. Dos, más profunda. Otro momento. Estoy en el baño y es un baño muy horrible porque es como en obra negra y hay una caneca llena de agua muy fría. Y son como las cinco y media de la mañana y me obligan a bañarme con agua fría y a mí no me gusta. ¿Quién te está obligando? Mi mamá. No, yo quiero hablar con ella. Rosalba, ¿es cierto que estás haciendo bañar a la niña en esa agua fría? Sí. ¿Y por qué? Porque no tenemos agua caliente. ¿Y no tiene fogón? ¿Usted la puede calentar un poquito? No podemos, somos muy pobres. Y no se puede ir sucia para el colegio. ¿Y ya le explicaste a la niña que son pobres y no tienes con qué calentarla? Ella lo sabe. No, ella no lo sabe. Si nadie se lo dice, ¿cómo lo va a saber? Y usted me acaba de reconocer que no se lo ha dicho. No, no se lo he dicho. Ah, entonces, ¿cómo quiere que la niña sepa algo que usted no le ha dicho? Entonces, ¿le pide perdón por eso? Sí. Bueno, pídale perdón por eso. Mi amor, perdóname por no tener el suficiente dinero para bañarte con agua caliente. No, eso no es la pérdida de perdón. Usted no tiene la culpa de eso, Rosalba. Yo le estoy diciendo que le pida perdón por no haberle explicado a la niña. Ahí fue la falla, el no tener dinero. ¿Quién tiene culpa de ser pobre? Nadie. Amor, perdóname por no haberte explicado que no teníamos dinero para bañarte con agua caliente. Rosalba, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿La niña es fea o es linda? Es hermosa. ¿Y alguna vez se lo dijiste? No. Error que cometiste. Como penitencia, por no haberle dicho a la niña que es hermosa. Un abrazo, pero grande. Abracito lo doy yo. Un abrazote, cariñote de oso meloso. Y te hago la segunda pregunta, Rosalba. ¿La niña es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Entonces dígaselo. ¿O se lo dijo? No. No, entonces otro abrazo de penitencia. Hija, eres muy inteligente. Apenas tienes tres años y medio y ya sabes leer y escribir. Imagínese. Eres muy, muy inteligente. No, entonces Rosalba, saque pecho por esa hija que tiene. Saque pecho aunque le toque cambiar el gracia, no importa. ¿Qué más le quiere decirle a esa niña inteligente y bonita? Que la ama. No, ese amo vale cinco abrazos. Eso estamos cobrando, cinco. Cinco. ¿Qué más quiere decirle a tu hija linda y amada te perdone hoy? Que nunca le he dicho que estoy muy orgullosa. No, sí se lo dije, pero se lo dije ya muy grande. No se lo dije cuando estaba pequeña. Bueno, entonces simplemente dígaselo. Esta vez sin abrazo, dígaselo. Estoy muy orgullosa de ti. Y estás hecha para grandes cosas. Eso sí, ahí sí estamos de acuerdo, Rosalba. Rosalba, ¿en algún momento llevaste a la niña al odontólogo? Sí. ¿Y cómo le fue? No era realmente un odontólogo, era un auxiliar de odontología, pero era lo único que podíamos pagar. Lo único que podíamos pagar. ¿Y le explicaste eso a la niña? No. Error que cometiste, no por llevarla al auxiliar. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Pero te faltó información. Hija, voy a llevarte a un auxiliar de odontología, pero él tiene muy buena experiencia y va a ser lo mejor por ti. Muy bien, vamos allá. Yo voy a acompañar a la niña. Paulita, ahora que el auxiliar te va a decir que abras la boca, la vas a abrir porque él quiere mirar tu boca por dentro. Él quiere ver si eres tan bien bonita por dentro como eres por fuera. Él te va a mirar. Pero es que no quiero. ¿Qué crees que el auxiliar te va a hacer si abres la boca para que él te mire por dentro? Me va a achuzar con esa cosa que suena tan miedoso y eso me aturde mucho. Ah, no, eso tiene solución. Paulita, mira, nosotros tenemos párpados para cerrarlos cuando no queremos ver algo. Y tenemos dos oídos para que por el uno salga lo que por el otro entra. Mi abuelo decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Y aparatos ruidosos, oídos sordos. Entonces, vas a cerrar un momento los oídos mientras abres la boca. Entonces, cierra los oídos. Muy bien, ya están cerrados. Ya no entra sonido. Entonces, abre la boca que el doctor te quiere mirar por dentro, así también eres bonita. Muy bien, ya la puedes cerrar que ya te miró. Doctor, ¿qué opina usted de la boca de la niña? Tiene caries. ¿Y cree que le puede corregir eso fácil a la niña? Sí. Ah, bueno. Paulita, él te va a quitar esas caries para que te vean más linda lo que eres. Entonces, cierra los oídos otra vez. Tú ya sabes cómo se cierran. Y, ¿te gusta la playa, el mar? Sí. Muy bien, entonces vete para una playa. Allí donde están las palmeras, las gaviotas están volando en contra del viento. El sol, se siente el sonido de las olas. Hay una brisa refrescante y hay unos niños corriendo por la playa. Puedes imaginar que tú también estás corriendo con ellos por la playa. Y abre la boca para que el doctor vaya quitando las caries mientras tú corres por la playa. Doctor, ya puede trabajar. Y tú, Paulita, sigue corriendo allí por la playa acompañando a esos niños. Listo, ya la puede cerrar que ya terminó. Doctor, ¿cómo le pareció esa niña? Bien, está muy juiciosa. No, es que esa niña es así, doctor. Es muy juiciosa, muy tranquila. Entonces, Paulita, si quieres seguir un ratico más ahí en la playa, sigue mientras yo tomo café. Juega con esas niñas y esos niños que corren por la playa. Que se mojan los pies ahí con las olas. Mientras ven las gaviotas volar, siente el sol. Bueno, ya puedes regresar porque ya tu mamá se va a ir para la casa. Entonces, regreso otra vez. Dale las gracias al doctor que te quitó esas caries. Gracias, don Jesús. Imagínate, tiene el nombre Jesús. Dale las gracias. Gracias, don Jesús. Bueno, Paulita, ahora sí vete con tu mamá a estrenar sonrisa. Sonrisa pexoden. Y ahora vamos a otro momento en el que te sentiste mal o con miedo a la odontología. Es que me tienen que sacar una muela. Me tienen que sacar una muela. ¿Te la va a sacar don Jesús? Don Jesús, me explica usted a mí para qué hay que sacarle la muela a la niña. Porque tiene un problema en los conductos y hay que sacarle la muela y hacerle un tratamiento de conductos que va a ser muy doloroso. ¿En serio, don Jesús, que usted le está diciendo eso a la niña que va a ser muy doloroso? Sí. Imagínese, don Jesús, el error que usted cometió. Paulita, recordemos las palabras de mi abuelo. A palabras necias, oídos sordos. Y eso que don Jesús dijo, gloriosos. Pero a veces entendemos mal y entendimos dolorosos. Pero don Jesús quería decir gloriosos. Paola, es glorioso porque se te va a quitar el dolor de la muela. Eso me parece muy bien, don Jesús. Explíqueles eso a la niña. Es un tratamiento glorioso. Que va a ser un momento glorioso. Y te voy a poner anestesia y no te va a doler nada. Y después ya no vas a volver a tener dolor. Eso sí, don Jesús. Bueno, Paulita, ya tú sabes cómo hacer. Te recuestas ahí. Te vas para la playa, que ya tú la conoces. Abre la boca para que don Jesús haga el trabajo. Y tú vete a jugar con los niños y las niñas allá por la playa. Listo, don Jesús. Jesús ya puede aplicar la anestesia a esta niña linda, inteligente y valiente. Inteligente y valiente. Oiga, don Jesús, pero usted es el odontólogo más rápido de lo este. Ya terminó. Paulita, ya puede cerrar la boca. Ya terminó. Don Jesús, ¿cómo le fue? Muy bien. Paola se portó muy bien. Estuviste muy tranquila. No, es que ella tiene control. Ella se va para una playa a disfrutar allá, a caminar por la arena descalza, sintiendo el agua y las olas. El mar. Mar tiene tres letras. M-A-R. Son las iniciales de mejor amar que recordar. Son las iniciales de mucho amor reconforta. Entonces disfrute ese mar. Juega ahí otro ratico si quieres, porque ya tu mamá se está listando para irse. Bueno, no, regresa allá. Usted está muy contenta en esa playa, pero regrese, que su mamá tiene afán. Bueno, dale las gracias a don Jesús. Don Jesús, gracias. Don Jesús, usted lleva mucho tiempo trabajando la odontología. Sí, muchos años, toda la vida. Y entonces, ¿por qué lo llaman auxiliar, si por lo que veo usted es autodidacta y un experto en eso? No, a mí todo el mundo me dice odontólogo, pero Paola dice que soy auxiliar de odontología. Ah, ¿eso fue lo que dijo Paola? Sí, porque ella no ve el diploma. Ah, ya. Ah, pero es que el diploma, como en una inundación se le mojó, usted lo tuvo que quitar, porque se ve muy feo, manchado. ¿Usted no le explicó a Paolita que usted tuvo que quitar el diploma? No. Ah, eso fue lo que pasó. Pero yo le explico. Ahora, Paolita, ve profunda a otro momento en el que tuviste miedo o te sucedió algo en odontología. Empecé, me descalcifiqué cuando estaba embarazada y empecé a perder unos dientes. Se me empezaron a fracturar y tuve que volver donde don Jesús para que me pusiera unas coronas, porque no tenía dinero para pagar unos implantes. Hablando de esas coronas, a mí me pasó hace poquito donde la odontóloga, donde Gloria. Abrí la boca, Gloria me examinó, me dijo, Don Aurelio, esos tres dientes ya están de corona. ¿Cómo así, Gloria? ¿Se murieron? No, 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 debe ser chistoso. Hay que poner un refuerzo. Entonces, Paolita, te va a pasar lo mismo. Te dijeron que esos dientes también están de corona, o sea que los van a reforzar. No es que se murieron. Y pero ya tú sabes cómo hacer ahí donde don Jesús. Bueno, don Jesús, le traje otra vez su paciente querida. Esa paciente que disfruta tanto cuando usted viene, porque ella se va para la playa. Ya usted tiene todo el material, todo lo que tiene que hacer para esas coronas. Sí. Bueno, Paolita, ya tú sabes qué hacer. Cierra los ojos, te vas para la playa y abres la boca para que don Jesús saque esas coronas. Mientras tú abres la boca, yo tomo café también. Esta vez se va a demorar un poquito más, pero también vas a disfrutar más esa playa que tanto te gusta. Mira, pero qué rápido es la don Jesús. Ya puso una. Ya está terminando la segunda. Vean, ya dice que terminó. Muy bien. Ya cuando quieras regresas de la playa otra vez al consultorio. Muchas gracias, don Jesús. Sí. Estamos reprogramando, cambiando los recuerdos. Y hay otra cosa bien interesante. Esto lo hago yo en público, en las conferencias que dicto. Y yo puedo estar explicando al público, lo van a ver en algunos videos, y la persona que está allí no se distrae. La parte no consciente como que entiende cuándo me dirijo a ella y cuándo al público. Eso parece magia. Pero así es la mente humana Bueno, ahora sí vete con tu mamá A estrenar tus coronas Y ahora sí ya puedes sonreír y mostrar esas coronas ¿Cómo te sientes? Me siento bien, pero él me lastimó un nervio Y eso fue muy miedoso y fue muy doloroso No, eso tiene solución Como el lastimado fue el nervio Vamos a preguntarle al nervio que si perdonaba a un Jesús No Nervio, ¿perdonas a un Jesús? No No lo perdonas No Entonces aquí hay varias soluciones nervio En la edad media, cuando alguien lastimaba un nervio Hacían una fogata en la manga Invitaban a todos los vecinos y lo quemaban vivo Podemos quemar vivo a un Jesús, es una opción Que se gasta un poquito de leña, sí Pero hay mucha leña ahí en el monte Opción 2 En la época de la sagrada y divina inquisición Si alguien le lastimaba un nervio a otro Esos curas, para darle gusto a Jehová Lo torturaban santamente Lo sentaban así ya con clavos Le estiraban los brazos y las piernas hasta romper los huesos Le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara a Satanás Podemos hacer eso también Pero ¿quién va a encontrar ahora esos curas de la Inquisición? Eso ya pasó Otra opción es En la época de los cowboys Los indios sius, navajos, chiroquis, pieles rojas, apaches Si alguien le lastimaba un nervio a otro Esos indios lo amarraban a la cola de un caballo salvaje Mientras lo hacían correr por la pradera polvorienta Le lanzaban flechas Podemos hacer eso Pero ¿quién va a encontrar ahora indios, sius, navajos, chiroquis? Esa opción está más difícil Otra opción Colgarlo de una rama bien alta Que también los cowboys en la época del oeste americano A quien lastimaba un nervio lo colgaban Vea, incluso A Cristóbal Colón cuando venía para América Se le revelaron unos marinos en alta mar Y él acabó con ese motín ¿Cómo acabó con el motín? Colgó a Juan de la Cosa Fueron tantos los gritos que el motín se acabó También lo podemos colgar a don Jesús de la Cosa O la otra es lo perdonamos ¿Lo perdonó? Es lo mejor perdonarlo Y así no gastamos leña ni nada de esas cosas Entonces perdonémoslo Y donde estaba don Jesús Ahora coloca algo bonito Coloca algo feliz Puedes poner una noche oscura llena de estrellas Y un arco iris luminoso de colores Bien bonito O puedes poner una muñeca grande Imaginaria, caminadora Pongo a Positano ¿Qué? Que es mi sueño Positano ¿Positano? Ajá Entonces coloca pues a Positano Sí ¿Y quién era Positano? Positano es un lugar en Italia Ah, vas a poner ese lugar en Italia Entonces coloca pues un lugar en Italia Ajá Y ahora mientras disfrutas a Positano Busca profunda Algún otro momento Relacionado con odontología O miedo Este era el más grande Ese era el más grande Ese era el miedo más grande Entonces ahora busca momentos tristes Vamos a ir a otro dibujo del bordal ¿Qué encontraste? Estoy embarazada y el papá de mi hijo se consiguió otra persona Muy bien, perfecto, perfecto Qué buena noticia la que me estás dando Estoy en embarazo y el papá de mi hijo se va con otra persona Qué buena noticia Y te voy a explicar por qué buena noticia Están en el momento de la separación Tú te tienes que quedar y él se va a ir Vamos a ver qué repartieron Qué le tocó a cada uno Yo pregunto, ¿quién queda con el bebé? ¿Él o tú? Yo Entonces muy bien, tú quedas con el bebé ¿Quién queda con la rabia? ¿Él o tú? Los dos Los dos, o sea que usted dijo Yo quiero también un poquito de rabia Listo, entonces le tocó rabia repartida por igual a los dos ¿Y el bebé te tocó completo a ti? Lo comparto con él Pero es más mío Es más tuyo, listo, o sea Ahí estuvo la repartición Yo gané Tú ganaste Sí Pero sabes que fuiste tonta ¿Para qué recibiste rabia en la repartición? ¿Por qué no le diste llévesela a usted toda? ¿O usted quería tener un poquito de rabia? Entonces ¿para qué la recibió? ¿Se perdona por haber sido tan tonta? Sí, claro Entonces perdónese y no lo vuelva a hacer Y donde estaba la rabia ahora coloque algo bonito Algo feliz, algo positivo Puede poner el mar La playa O la noche llena de estrellas con ese arco iris de colores O si quiere poner algo bien lindo Lo más hermoso que usted se haya podido imaginar en toda su vida Ponle una foto mía ¿Qué ha colocado? Capri Otra isla de Italia Listo Entonces coloca Capri Sí Es un poquito caprichosa, pero que ya ponga lo que quiera Entonces coloca Capri Sí, ya Y puede poner también a Leonardo si quieres ¿A cuál Leonardo? Ay, usted no sabe quién es Leonardo Di Capri ¿Cómo quedó? Estoy viendo la playa Ah, no, eso quedó espectacular, muy bonito Ahora con eso bonito Sigue buscando a ver si encuentras algún otro enojo o rabia o coraje Mi mamá Humillándome Mi mamá me está humillando Ajá Rosalba, me están poniendo una queja tuya ¿Es cierto? Sí, es cierto ¿Cómo que es cierto? ¿Cómo que estás humillando a la niña? ¿Qué le estás diciendo? Que tiene un pelo como para trapear el piso con esa cabeza de ella Y yo le pregunto ¿Quién hizo a tu hija? ¿La hizo la vecina con el lechero? Yo Entonces ese pelo lo hizo usted Usted me hizo acordar de un pintor Que terminó un cuadro Y se paró frente al cuadro ¡Eh, qué cuadro tan feo! ¿Va eso? ¿Qué árboles? ¿Cuáles árboles? Ese manchón de tinta No, es que ese camino ¡Camino! ¿A usted quién lo pintó? Hasta que llegó una ambulancia Y se llevó a ese loco Estaba criticando el mismo cuadro que pintó Así estás tú, Rosalba Criticando tu misma obra ¿Ella es así porque así la hiciste? Ella no se parece a mí ¿A quién se parece? Al papá ¿Se parece al papá? Sí, yo soy mona de ojos verdes y cabello rubio Muy bien Y ella tiene un pelo crespo horrible que no hay forma de piel No, no, no Ya me usted dijo El papá tiene un pelo horrible El papá tiene un pelo horrible Y yo pregunto, Rosalba ¿Quién escogió al papá? Yo Entonces a usted le gustan los de pelo horrible rizado Aurelio, ¿usted por qué sabe que me gustan? Porque usted lo escogió así Y no lo puede negar porque usted lo reconoció O sea que a ti te gustó Dayron Me fui de mi casa y él era la primera opción O sea, ¿te gustó de primera opción Dayron? No, no había más opciones ¿No había más opciones? No Bueno, y yo te pregunto ¿Tienes más hijas? Sí ¿Cuántas? Dos ¿Y quién es la mayor? Paula O sea que fue la primera opción Sí Fue la primera Entonces ahora que sabes que es la primera opción Si la aceptas Sí, yo la acepto y la amo mucho Y sé que en esa época estaba equivocada Ah, estaba equivocada Entonces me da el favor y le pide perdón Pero hay que ponerle penitencia ¿Cuántos abrazos de penitencia ofrece por estar equivocada Y haber ofrendido a la niña? Le voy a dar uno con todo el amor Y el arrepentimiento Bueno, yo le puse uno con todo el amor y el arrepentimiento Y tomo café Perdóname porque no lo supe hacer mejor Paolita, ¿la perdonas? Sí Listo, perdonada Y vamos a otro momento Que te haya afectado Que te haya sentido mal Fue Con Juan Carlos Antes de que me diera cáncer Y durante el cáncer ¿Y qué pasó con Juan Carlos? Entré en esa relación como un juego Me enamoré Me hizo creer que también estaba enamorado de mí Fue una relación muy difícil Porque yo quería que estuviéramos juntos Y él fue muy ambiguo Y yo interpreté su ambigüedad Como que me quería Y en algún momento me dije que si estuviera muy enferma Él se iba a dar cuenta de lo que realmente sentía por mí Y cuando yo estuve muy enferma Fui yo quien me di cuenta Que no había sido ambiguo Era yo que no quería aceptar la realidad Entonces te perdonas Por haberte equivocado Sí, me perdono Entonces perdónate Y en ese espacio coloca algo bonito Algo feliz Ya ¿Qué colocaste? El coliseo romano Muy bien Ahora con ese coliseo romano en tu corazón y en tu mente Ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido mal Tenía 23 años Estaba muy deprimida Tenía problemas de pareja Me repites que no escuché bien Tenía 23 años Y estaba teniendo problemas Con mi novio Que después fue el papá de Juan Pablo Y pensé en desvivirme ¿Pensaste en despedirte? En desvivirme Pensé en suicidarme Perfecto Me tomé Me había dado una crisis de pánico Me habían dado unas gotas de ribotril Y me tomé medio frasco ¿Y qué pretendías con eso? Llamar la atención No pretendía realmente morir Creo que nunca he querido morirme A veces he sentido que quería morirme Pero sé que no es así Siempre he querido vivir Lo que pasa es que tenía mucho dolor Yo quiero saber ¿De quién querías llamar la atención? ¿A quién querías Que se diera cuenta De que tú te ibas a quitar la vida por él? Pues por lo menos se lo ibas a hacer creer No sé si era él o a mi mamá ¿Mi mamá o Juan? Sí Muy bien Como yo no conozco a Juan Vamos a hacer lo que la policía llama Un retrato hablado Para yo formarme una idea A ver ¿Por quién te querías quitar la vida? Porque En un deslice Llena de mierda Sí Muy bien ¿En la nariz tenía mocos? Sí Entonces yo te pregunto ¿Valía la pena Que por un costal con huesos Tripas por dentro Caque en el colon Y la vejiga Y moco en la nariz ¿Te quisieras quitar la vida? ¿Así de poquito valorabas tu vida? Así de poquito la valoraba Pero hice que no Que yo estaba equivocada Entonces te perdonas por eso Sí, me perdono No sé qué pone penitencia ¿Cuántos abrazos de penitencia ofreces por eso? Uno sin cero No, póngale uno con cero Porque queda mejor con cero No, eso estuvo No, eso estuvo muy poquito Eso sí es bonito Un abrazo con cero Ahora Que ya colocaste ese abrazo tan bonito ahí Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal Le estoy gritando a mi hijo Le estoy gritando a mi hijo Estoy Y pienso que parezco una loca No sé por qué perdí el control No, ahí sí tienes razón Sí parecí una loca Y cuando grité Sentí como un éxtasis por dentro Tan... Ay, como que me liberé Cuando grité, no sé Y eso me hizo sentir tanto miedo Pero vamos a ver ¿Qué relación traen ustedes de antes De una vida anterior? Tú eres espíritu Vas a ir muy profundo A tus vidas anteriores Encuentra alguna En la que tuviste alguna relación Con Juan Pablo Mientras yo cuento de una cinco Uno Puedes haber sido hombre Mujer o extraterrestre Dos Profunda Encuentra qué relación traes de antes Con Juan Pablo Tres Cuatro Encuéntralo Cinco No lo veo Pero pienso que yo a veces le digo Papi No sé si será que fue mi papá ¿Me repites otra vez? Pienso que qué Que podrías haber sido mi papá Porque a veces le digo papi Parece que fue mi papá Pero no veo nada No, es normal que no veas Porque tienes los ojos cerrados Ok Pero puedes ver con los ojos del alma Observa si fue una época vieja o reciente Me imagino como un árbol Un árbol Una montaña Un árbol grande Y yo soy una niña Soy una niña Y él está ahí parado Él está ahí parado Y es adulto Es adulto ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? María María ¿Cuántos años tienes más o menos? Cinco ¿Vives en el campo o en alguna población? En una finca Vivo en una finca ¿Tienes hermanitos? Dos Tengo dos hermanitos ¿Y qué haces ahí en la finca? ¿Y qué haces ahí en la finca? ¿Tienen animales? Veo una vaca Veo una vaca Y gallinas Y hay gallinas ¿Y cómo te trata tu papá? ¿Y cómo te trata tu papá? Mi papá me ignora ¿Y cómo te sientes cuando tu papá te ignora? Triste Me siento triste Si algún día tú llegas a ser mamá de él ¿Tú estarías dispuesta a no ignorarlo? Pero a veces sí lo ignoro Pero no quiero No quiero Y él termina ignorándome a mí Muy bien Otra vez Entonces María avancemos más en esa vida A cuando seas mayor Quiero darme cuenta que sucede Me voy a casar ¿Me voy a casar? ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? Veintitrés Veintitrés años Físicamente ¿Cómo eres María? Delgada Y tengo el cabello largo Y trato de estar feliz Pero solamente Lo miro a él que sigue viendo para otro lado Entonces ¿Por qué te estás casando? No quiere ver Que yo soy feliz Él no quiere ver que yo soy feliz O sea tu papá Sí ¿Tu salud María es buena? Sí ¿Trabajas o haces algo? No Pero mi esposo tampoco me está mirando Ahora averiguamos por qué María ¿Cómo se llama el lugar en el que vives? El país No me checa la mente Bien Entonces María Avanza más en esa vida A ver si sucede algo Estoy en una mecedora Habla más fuerte María Estoy en una mecedora ¿Qué edad tienes ahí? Es muy raro Porque es como si viera A la misma persona que vi una vez Cuando tenía Siete años Como en una alucinación Encima de mi cama Y tengo como sesenta y cinco Tengo sesenta y cinco años ¿Con quién vives? Estoy sola Estoy sola ¿Qué pasó con la persona que te casaste? Se fue Mi marido se fue Bueno María Vamos al final ya de la vida Te tienes que ir Ya no puedes permanecer más tiempo aquí Ya terminó tu misión Observa si hay alguien despidiéndote No No ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí Ahora que ya te desprendiste de ese cuerpo ¿Vas hacia alguna luz? ¿O estás en la luz? Estoy en la luz Ya estoy en la luz María Si la luz autoriza Dinos ¿Qué debías aprender allí en esa vida Que acaba de terminar? Creo que debía haber aprendido a amarme a mí Y elegirme ¿Debía haber aprendido a amarme a mí? Sí ¿Lo lograste? No 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 lo logré No Y estaba muy enojada Ahora desde esa luz ¿Qué mensaje le quieres enviar a Paola en la vida actual? Quiero que ella aprenda a amarse Quiero que Paola aprenda a amarse Sí O sea, que termine lo que tú comenzaste Sí ¿Qué otro consejo le das? Le quiero decir que se puede enamorar Ella se puede enamorar Ella se puede enamorar Entonces ábrele el corazón Ponla bien sexy Bien romántica Bien sensual Porque a ella le faltan 43 años todavía Y dale mucha alegría Porque el enamorado Porque el enamorado Que va a venir a ese corazón Quiere encontrar una Paola sonriente Agradable Feliz Positiva Optimista Buena vibra Entonces ponla bien coqueta Bien sexy Bien romántica ¿Y cómo le doy algo que yo no tengo? Ahí sí me ganaste Ahí sí tienes toda la razón Voy a pedir ayuda Tía Alba Te necesitamos Cuando estuviste en vida Eras coqueta Romántica Sí Entonces usted es la que yo necesito Tía Me hace el favor Y me le pone bastante de eso a su sobrina Me la pone bien sonriente No puedo No puedo Usted no puede ¿Por qué Alba si usted me dijo que usted sí era eso? Porque yo fui la que le dañé el cabello Ella tenía el cabello liso, 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 liso Y cuando yo la motilé se le volvió feo Y por eso la mamá la ha humillado Y por eso sufrió tanto No Alba Eso tiene solución Tiene solución Vea Alba El problema cuando uno tiene una cosa buena Es que en cualquier momento se puede dañar En cambio la ventaja Cuando uno tiene una cosa mala Es que en cualquier momento la puede mandar arreglar Entonces le arregla el cabello a tu sobrina Le haces un permanente Y le pones iluminación Ella sabe que yo la amo con tu cabello Yo tomo café mientras usted le organiza bien esa cabeza A mí me pasó una vez donde Fabio El de Laura Ya le dije que era peluquero Me fui a motilar donde Fabio Y Fabio tenía así en el espejo Un aviso Que yo no había visto Las tarifas Y decía Peluqueada tanto Permanente tanto Motilada tanto Con iluminación tanto Yo vi que con iluminación era más caro Y yo no Fabio A mí motílame con el foco apagado Y Aurelio vuelva a ser serio Entonces póngame esa sobrina Bien espectacular Hágale un permanente Póngamele rayitos Pero los rayitos de luz se los pone el corazón Ya usted verá si le pone también el pelo Ya está hermosa Me la puso bien sexy Está muy femenina Ah listo así queríamos Alba ¿Qué otro consejo le quería dar hoy a tu sobrina? Que no sea miedosa como yo No quité los miedos ¿Cómo hay que no sea miedosa? No, no Eso es quitando y haciendo ¿A qué tenía miedos tu sobrina? Miren que es un diálogo natural El escenario mágico Y ahí es como funciona Ella tiene miedo Va en contra de los conceptos de la hipnosis clásica Esto es impensable En esos protocolos ¿Qué dijiste Alba? Ella tiene miedo de enamorarse ¿Qué le puede pasar si le enamoran? Que le palpite ese corazón Que se quiera salir del pecho ¿Qué problema hay si le sale? Le da miedo elegir mal Ah no, eso sí Vea, eso le pasó hasta Dios Dios eligió un secretario Que le ayudara en la creación Y le puso oficina especial en el paraíso Su nombre, Luzbel También conocido como Lucifer Era el mimado de Dios Muy bonito ¿Para qué forma una idea? Más o menos como yo Y allí en el paraíso Le puso oficina con internet 5G Cuando ni siquiera habían inventado el internet Y ya Lucifer lo tenía Pues imagínense que Se le torció al patrón Le montó competencia Va del infierno abierto las 24 horas Atención femenina toblez Y eso le pasó a Dios Que veía el futuro Eso le pasó a Dios Que tenía todo ese poder Miremos Jesús Escogió 12 discípulos Él mismo los seleccionó Dígame si alguno de esos 12 le falló Sí ¿Quién? Judas Uno Le quedan 11 Dígame si alguno de esos 11 le falló Pedro Pedro Asesino Y mentiroso Aurelio ¿Cómo que asesino? Pedro Sí Mató un matrimonio Ananías y Zafira Si quieren verificarlo Entra a internet o entra a la Biblia Final del capítulo cuarto De Hechos de los Apóstoles Y comienzo del quinto Mató un matrimonio por dinero Pedro Le quedan 10 Observa si alguno de esos 10 le falló a Jesús No No Todos 10 Dígame quién le ayudó a cargar la cruz El sirineo Y el sirineo no era los apóstoles Todos 10 le fallaron Sí Y escogidos por Jesús Entonces ahora imagínate Un hombre escogido por una tal Zumbambica Una tal Paola ¿Será que va a acertar a la primera? No, no Ella tiene que escoger Hasta donde ella crea Que está bien Lo que le diga a su mente Le diga a su corazón Pero ya en adelante Depende de lo que ella espiritualmente Tenga que aprender o superar Pero nadie le va a garantizar Que le va a llegar un San José Pero ella tiene que abrir el corazón Mi abuelo decía Quien no arriesgue el huevo No prueba la tortilla Entonces Abre el corazón Es que siento que no he podido Desprenderme de Juan Carlos ¿A eso tiene solución? Si usted autoriza a la tía ¿Autoriza a la tía Alba? Sí Bueno Alba Una exodoncia Ya que a tu sobrina le gusta tanto la odontología Hazle una exodoncia Juan Carlos A tu sobrina Despréndeselo del alma Del corazón Donde lo tenga Y enseguida vamos a utilizar otra herramienta Progresión 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 Ya se lo llevo Muy bien Ahora Alba Me toca a mí Paola Nos vamos a ir al futuro Vas a observar en un espejo del tiempo tu vida Primero la vas a observar Asumiendo que la tía No se llevó a Juan Carlos La vas a observar como si hubiera seguido todavía con él Compartiéndolo con la primera Porque según las cuentas usted es la segunda Entonces vas a observar en ese espejo del tiempo tu vida Y nos vamos a ir al momento en que tú tienes 55 años Observa cómo va tu vida Estamos en progresión Aurelio puede poner testimonios de progresiones Si puedo poner testimonios Videos No quiero eso No, no Mírelo Ahí en el espejo ¿Cómo te sientes? Amargada Estoy amargada Ahora avancemos más en el tiempo Vamos al momento en el que tienes 65 años Y observa cómo va tu vida Esto es muy bueno para personas adictas a la cocaína A la marihuana Que se visualicen hacia adelante Y que ellos vean cómo van a quedar si no cambian ¿Cómo te ves? Mal Estoy sola y amargada Estoy sola y amargada Bien Ahora avancemos un poquito más 80 años No, es que ya casi ni te reconoce Ni esa cantidad de arrugas Y ese pelo lleno de canas Estoy igual que María En una silla sola y amargada Y arrepentida Estoy arrepentida de no haber tomado una decisión diferente Bien Ahora vamos a regresar otra vez al año 2024 Al momento en el que estás joven Al momento en el que tienes 45 años Regresa Y ahora vamos a tomar tu vida por otro camino Y nos vamos a ir al futuro Otro camino ya sin Juan Carlos Y vamos al momento en el que tienes 55 años Observa ahí en el espejo cómo va tu vida Estoy feliz Estoy feliz Tengo un esposo Tengo ya un esposo Estoy viviendo en Italia ¿Vivo en Italia? Estoy tranquila Estoy tranquila ¿Vives al norte o al sur? Al sur ¿Vives cerca de Mecina? Estoy viviendo Estoy viviendo en Sorrento Ah, es que el que torna Sorrento es muy feliz ¿Cómo te sientes? Estoy feliz No, no, feliz Torna Sorrento Ahora vamos al momento en que tienes 70 años Quiero ver cómo vas Miren que no ha sido nada impuesto Sino que todo lo va elaborando el mismo sujeto Ahí es donde está el poder del cambio ¿Sigues todavía feliz? Sí, estoy en mi casa Que tiene vista al mar Y está mi hijo Y están mis nietos Está mi hijo Y están mis nietos Ya lo integró Estoy muy Complacida con la vida que tengo Perfecto Y sigue siendo todavía bonita como cuando tenías 47 años Sí, porque sigo haciendo deporte Sigo haciendo deporte, muy bien Bueno, regresemos al año 2024 Ya sabes cuál es el camino Sí Entonces ahora vamos a otro momento En el que te haya sentido mal con alguien O contigo No, estoy en paz Ya estoy en paz Sí Bueno, Paola ¿Te encargas tú de despertar a tu sobrina o lo hago yo? A mi sobrina Es que Paola, Alba No, es que Alba, es que me equivoqué, me trabé ¿Te encargas tú de despertar a tu sobrina o lo hago yo? Tú Muy bien Bueno, Alba, me despido Te quiere despertar a tu sobrina o lo hago yo Te quiere despertar a tu sobrina o lo hago yo Esa es Estamos ya cerrando Estamos haciendo el cierre de una cirugía emocional Haciendo las costuras Bueno, Paola Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta Cuando vas a la odontología Ese paisaje que tanto disfrutas Y mientras corres allí con los niños y las niñas Mientras Don Jesús trabaja Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo Abre tus ojos como la Paola más feliz de todas las Yepes Al llegar a cinco Uno Dos Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Tres Sigue regresando Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que comienzas Recuerda solo lo que sea conveniente lo positivo Lo otro Olvídalo Cuatro Preparada que va a despertar la más sexy La más romántica La más feliz De todas las Paolas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta Más o menos cuántos minutos lleva en esa silla Por ahí Treinta minutos Más o menos treinta minutos ¿Y qué recuerdas? Recuerdo Recuerdo a María Y recuerdo A mi tía Y recuerdo que me puso súper linda Y Que vi las opciones de futuro que tenía Y elegí El segundo Elegí el segundo Se sentía Que era lo que merecía Es lo que merezco Lo que merezco Lo acaba de decir ella misma Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las merecedoras A todas las campeonas ¿Permites compartir la experiencia Con otras campeonas como tú? Sí Sí Bueno, estamos en Medellín Curso de hipnosis introspectiva Hotel Cherato 2 de noviembre del año 2024 Nos despedimos hoy desde acá Mañana desde otro lugar del mundo Bueno, el aplauso para que quede en la peli ¡Muy bien! ¡Ahí la próxima! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Gracias!